Es una asignatura que, como su nombre lo sugiere, nos prepara en un conjunto de destrezas y habilidades para el ejercicio adecuado de la profesión legal. Y es que, precisamente, el ejercicio profesional demanda no solamente el conocimiento de quienes somos operadores jurídicos, sino también otras habilidades que se hacen necesarias para poder insertarnos de una manera eficiente y oportuna en el mercado laboral. La enseñanza del derecho tiene que ser omnicomprensiva, dada desde una perspectiva holística de 360 grados, que supere la costumbre reiterada, la práctica tradicional de sólo ofrecer conocimientos teóricos y, más aún, enraizados en la normatividad, en el derecho positivo. Porque el derecho va mucho más allá. Entonces, se hace necesario proveer herramientas, afinar destrezas y propiciar competencias. Conceptos que hoy en día son importantes en diversas profesiones y oficios, cuestiones que hoy el mercado exige y a los cuales los abogados no estamos exentos. Entonces, si propiciamos, pues, una adecuada inserción en el mundo laboral, también debemos atender a los cambios que la realidad exige. Y si realmente queremos estar a tono de esa revolución del mercado laboral, de la redefinición de las prácticas que hoy en día se producen, entonces debemos reexaminar la educación legal en el Perú. Y somos los profesores quienes asumimos un compromiso de redireccionar acertadamente la preparación y formación de nuestros estudiantes, futuros abogados en el Perú. No cabe duda que la profesión legal ha proyectado y aún lo hace la figura y la representación de la defensa de los intereses de nuestros patrocinados. Y es que la defensa legal en juicio es, sin lugar a dudas, una de las primeras imágenes que proyectamos los abogados. Y eso está bien porque es parte de nuestro quehacer cotidiano, la defensa legal de los intereses de nuestros clientes que patrocinamos, defendiéndolos, pues, en una causa judicial ante un tribunal. Sin embargo, hay que ver que hay más que eso. No solamente se reduce a lo indicado, sino de que más que una defensa meramente ante un tribunal, ahí lo que tenemos como sustento y como sustrato y a la vez fundamento, es la defensa y garantía de los derechos del justiciable. Lo cual es importante advertir, porque veremos luego que esto se puede dar de muchas maneras, pero hay que entender lo que hay atrás de esto. Ahí el abogado podrá entonces interiorizar la importancia de esa defensa. Se trata de los derechos del justiciable, que para ese justiciable será lo más importante porque está en juego su libertad, la vida de un familiar, la salud, el patrimonio acopiado durante muchos años, el trabajo o lo que fuese. Son los intereses del justiciable que nosotros tenemos que saber comprender cabalmente para defenderlos con igual intensidad los intereses de un cliente o de otro. Independientemente, pues, de que en un caso se trate de más patrimonio y en otro de menos patrimonio. No cabe esa comparación. Todos los casos son importantes porque en todos ellos habrán intereses jurídicos atendibles de nuestros clientes. Y nosotros como abogados debemos con ética defender cabalmente aquello que obviamente creemos justo. Para eso, habremos realizado una evaluación previa del caso antes de aceptarlo. Claro está. Son hartamente conocidos los problemas de la administración de justicia en nuestro país, que lamentablemente, y no es una justificación, pero no son privativos exclusivamente del Perú, sino que se hacen extensivos a otros países fundamentalmente de la región. La lentitud en la resolución de los conflictos, la mercantilización de la justicia, la corrupción, la dificultad de acceso y la discriminación son, pues, algunos de los problemas que aquejan al sistema de administración de justicia y con los cuales tenemos que convivir y contra los cuales tenemos que luchar en el ejercicio de la profesión legal en nuestro país. Son, lamentablemente, problemas endémicos enquistados en el sistema estatal que vienen de hace muchísimo tiempo que obedecen a factores endógenos, es decir, internos y exógenos, es decir, externos, que no se van a superar en un día, pero ante los cuales nosotros podemos emprender hacer una tarea de recambio a partir de nuestra propia experiencia. Por ejemplo, siendo sinceros con el cliente para no dilatar innecesariamente un proceso judicial mediante la interposición de recursos innecesarios que simplemente sean artilugios o artimañas para alargar un proceso judicial. Si no hacemos eso, estaremos contribuyendo a superar el primero de los problemas antes referidos, que es la lentitud en la resolución de los conflictos. Entonces, más allá de simplemente ver los cuestionamientos conocidos y reiterados al sistema de administración de justicia que ciertamente están ahí y corresponden a la realidad, también preguntémonos cómo nosotros podemos aportar a superar esos escollos desde nuestra trinchera. El derecho nos permite el ejercicio de la profesión desde diversas perspectivas y atendiendo a una clasificación bastante simple de apreciar, tenemos dos escenarios, el ejercicio independiente y el ejercicio dependiente. Sin lugar a dudas, en los últimos años, diversos fenómenos sociales han impregnado su cuota de redefinición en la profesión legal y ahí destaca de una manera notoria la globalización que permite superar las fronteras y que se hace tan palpable y tan retadora esa globalización en una profesión como la nuestra donde el elemento local ha estado y todavía sigue presente. Es que el derecho es local y nos enseñan en la universidad el derecho de nuestro país, la legislación, la jurisprudencia, los principios que se aplican en el Perú, pero la globalización pretende superar eso, donde el mundo está integrado que es difícil entonces compatibilizar uno con otro. Oiga, ¿cómo puedo actuar en un mundo integrado cuando cada país tiene su propia normatividad, por ejemplo? Por eso que hoy en día ya se viene impulsando en el mundo una nueva tendencia que se denomina el derecho global, donde superadas las normatividades locales, lo que se procura y eso ya es una realidad por ejemplo en Europa y será pronto en otras latitudes, se procura pues un derecho impregnado o construido en base a principios, ya no en base a normas que están positivizadas en leyes locales, sino en base a principios, porque los principios jurídicos son transversales y no conocen ni tiempo ni lugar. Un principio como quien puede lo más, puede lo menos, o el principio de primacía de la realidad en el derecho laboral, o el principio de la santidad contractual y la vinculación de los contratos, esos son transversales y entonces en base a ellos empieza a erigirse una nueva justicia globalizada, que es lo que tenemos que atender de ahora en adelante. Preparación para la vida profesional es una asignatura especialmente importante, porque a diferencia de otros cursos, no se trata solamente de un cúmulo de conocimientos, sino que lo que pretende es influir de una manera proactiva, positiva, generando valor agregado en los estudiantes, para que más allá de los conocimientos, reflexionemos, reflexionemos en torno a aquello que se convertirá en lo necesario para poder actuar en el mercado laboral, para que de esta manera podamos desempeñarnos acertadamente en el ejercicio profesional. Eso se hace necesario en un mundo especialmente competitivo como el que ahora nos toca vivir. La competitividad es altamente significativa y la globalización que hacíamos referencia hace un momento, hoy nos enfrenta a competir incluso con abogados y con firmas de abogados de primer nivel y no sólo del Perú, sino también del extranjero. Así es, ¿y eso por qué? Porque el mundo está integrado, entonces no basta pues presentar conocimientos importantes o amplos sobre una materia, que claro que son necesarios, sino que también necesitamos el desarrollar habilidades blandas, destrezas, poder plantear estrategias, tener una mirada más allá del tradicional derecho. Precisamente en torno a lo que estamos presentando, cabría que nos formulemos algunas preguntas que propicien la reflexión propia de cada uno de nosotros y posteriormente el debate colectivo. ¿Sabían ustedes que el abogado no sólo es litigante? A pesar que muchísimas personas mayormente fuera del derecho, pero incluso dentro del derecho, tienen restringida la imagen del abogado sólo a la del abogado litigante ante un tribunal. ¿Sabían que puede organizarse un estudio de abogados como empresa? la mayoría de estudios de abogados no lo conocen y no actúan así. Son simplemente la suma de abogados donde cada uno actúa de modo individual. Pero veremos en nuestro curso que organizarse como empresa significa tener una organización colectiva en base a una estructura empresarial que no debería ser ajena a la de un estudio de abogados. Finalmente, ¿son aplicables las habilidades blandas en la profesión legal? Hoy en día, las habilidades blandas son exigidas en cualquier convocatoria para un puesto de trabajo. ¿Acaso los abogados estamos ajenos a ellas? No. Por lo tanto, debemos conocerlas para poder desarrollarlas. Gracias.